¡Abuelo! ¿Has visto el Iniston? ¡Papá! ¿Has visto el Iniston? ¡Abuelo, has visto el Iniston! Hay que ver, hijos. Menuda tos que tenéis. Yo estaba como vosotros. Suerte que tomé Iniston. Y ya veis, hoy estoy mucho mejor. Iniston. Alivia la tos irritativa y la congestión nasal. Este anuncio es de un medicamento. Lea detenidamente las instrucciones de uso. En caso de duda, consulte con su farmacéutico.